Y bien amigos, aquí estamos de regreso por la televisión pública hacia todo el país, esperando por este partido entre la Argentina y Uruguay, con el público calmo en este momento. Creo que, prestándole atención a la formación de cada una de las selecciones. Un clima intenso, caluroso, aquí en esta jornada, Mendocina, y nosotros, como ya les decíamos con Diego Latorre, aguardando este inicio de encuentro. Miguel Fernández anda por abajo junto a Mario Cordo, Miguelito, ¿cómo le va? Hola, Mariano, Diego, muy buenas noches. Una noche de fiesta aquí en Mendoza, porque la gente esperaba este partido como nunca. Vos sabés, Mariano, hay que hablar de un tal Albornoz, después te voy a hablar de Messi, de Agüero y de los demás. Albornoz es el encargado de mantener los campos... No, pero todos lo vivían, se ve que los que vinieron ayer han sacado provecho de la jornada. Sí, perdóneme. Bien, no, Albornoz es el encargado de mantener los campos de juego en el predio de Lapa. Cuando se designó este estadio, dijeron, Albornoz tenés que ir allí para hacer un trabajo. Formó un equipo y vas a ver lo que es extraordinario el piso. Yo creo que ni en el Mundial 78 estuvo tan lindo. Además, lo regaron, como le gusta a Messi. Y te quería decir eso de Messi. Hacía mucho que no vivía un clima tan lindo en una selección argentina como esta. Hay un romance con el público, los jugadores se hacen ver, se sacan fotos. Ayer Messi estuvo con unos chicos aquí cuando vinieron a conocer el estadio de capacidades especiales, sacándose fotos, firmando autógrafos. Y lo más importante, la gente está aprendiendo el equipo de memoria, Mariano. Lo decías vos. Hoy hay dos cambios, vuelven dos que son titulares. Zabaleta, que no jugó contra Perú, va por Campañaro. Y la otra modificación también vuelve el Kun Agüero, recuperado, reemplaza a la Messi. Zabaleta, que después se lo contará la torre, le puede llegar a ser muy bien a la Argentina, teniendo en cuenta esto de sumarse a la mitad de la cancha, ¿no? Pensando en lo que la Argentina padeció en Lima en la última presentación. Sin duda. Sobre todo si Uruguay empieza a trabar esa conexión, Mascherano-Gago, especialmente Gago-Messi. Señoras y señores, esperando por la Argentina y Uruguay, aquí estamos. Pero nos vamos por el sector del equipo del Maestro Tabárez. Bienvenido, Mario Córdov, ¿cómo anda? Mariano, Diego, un abrazo grande para todos. Son tres las cuestiones que le preocupan y mucho al Maestro Tabárez en la previa de este partido frente a Argentina. Sobre todo la poca continuidad que ha tenido Diego Lugano en el Paris Saint-Germain, jugador clave, fundamental, obviamente en la última línea, el capitán uruguayo. Desde el 11 de septiembre, en aquel partido frente a Ecuador que empató Uruguay, el último por eliminatorias, que Lugano no ha tenido competencia. Son tres las modificaciones con respecto a aquel partido precisamente jugado en el Centenario. Martín Cáceres ocupa el lugar del suspendido Álvaro Pereira, volante izquierdo. Hoy va a ser lateral el jugador de la Juventus. Álvaro González en lugar de Diego Pérez, desgarrado, el jugador del Bolonia. Y Walter Gargano en lugar de Gastón Ramírez. Son las tres modificaciones que introduce el Maestro Tabárez con respecto al último partido por eliminatorias. Le quiero decir una cosa, estuve charlando, bueno, la verdad que me llevo muy bien con los jugadores de Uruguay, ¿no? Con uno en especial, ¿sí? Me decía uno de ellos que lo de Lugano, que ni siquiera el banco de suplentes va en el Paris Saint-Germain. Cosa muy rara. Así que, y creo que tiene, tiene ganas de ser, me parece, mientras vienen los equipos para la cancha, Lugano. Manager de un equipo brasileño, creo que del Sao Paulo. Sí, hubo varios años allí. Más allá de la autoridad que tiene Lugano, digo, es un físico que puede resentir la inactividad. Señores, el árbitro Boadén, el árbitro de Brasil, aquí están los equipos, se viene la Argentina y Uruguay. Aquí está Messi, allí de blanco, Diego Lugano. ¿De blanco no fue en el 86, Uruguay? ¿El 1-0 de Paculi? ¿Sabés qué? Creo que sí, no sé. Sí, sí, en Puebla, sí, sí, en Puebla, 16 de junio del 86. La Argentina ese día estaba de azul. Paculi hizo el gol. Correcto, Miguel, bien Mario. Señores, aquí están los equipos. Saluda Mendoza a la Argentina y Uruguay. Buena Copa América y Uruguay por estos lados. Allí van los suplentes argentinos, ya se habían metido los suplentes uruguayos. La presencia, veíamos en imagen del mejor de todos. Y hablando del mejor de todos, ya habrá que meterlo en el podio, si se puede, de cuatro, ¿no? Ahí está el maestro Tabárez con Alejandro. Imagino yo a esta altura, Falcao, ¿no? En el famoso podio de delanteros. Sin lugar a duda, me parece que con esta exhibición que da, partido tras partido, ya está considerado de los mejores futbolistas del mundo. Impresionante. Lo de Radamel. Señores, aquí la Argentina. El martes nos espera Santiago de Chile. El himno de Uruguay. Y es el momento de los himnos. ¡Gracias! 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 Tanto esfuerzo hice en el colegio primario para aprenderme todo el himno que ya en el fútbol es la famosa última parte bien se ve que en moda señores allí pasan los muchachos de Uruguay así van acomodándose los jugadores argentinos y a propósito de Argentina mi querido La Torre así forma la selección de Sabela en el arco Sergio Romero la línea de cuatro con Zabaleta Federico Fernández Garay y Marcos Rojo en la mitad de la cancha Fernando Gago Javier Mascherano Ángel Di María Sergio Agüero Lionel Messi e Higuaín que físico tienen los muñequitos impresionante señores mientras Messi Lugano están con Boadín esta es la formación del maestro Tavares así va Uruguay Diego vamos a Muslera va a ser el arquero Maxi Pereira Diego Lugano Diego Godín Martín Cáceres Álvaro González Álvaro González Arevalo Ríos Gargano Edison Cavani Diego Forlán Luis Suárez a comenzar el partido tendrá que mover la selección de Uruguay se levanta el público argentino Allí están Cavani y Forlán enseguida estaremos con los suplentes de cada uno de los equipos se quedó alguno afuera de la Argentina Miguel Ustari Peruzzi recordemos que no viajó el Pocho a la vez se quedó afuera alguien en Uruguay solamente por cuestión de lesión Abel Hernández que el miércoles pasado se rompió los ligamentos ya viajó a Palermo para operarse en Italia después viajaron 23 23 viajaron a Mendoza a comenzar el partido tocará Cavani señores allí con Diego Forlán estamos rodeados acá dado listo el señor Guadén es de los surgidos ya para partidos importantes con mucha frecuencia Miguelito ¿no? y mira dirigió un Uruguay Perú por ejemplo ¿no? y nosotros lo hemos seguido también en la copa exactamente señoras y señores el partido en marcha se está jugando la Argentina el pelotazo de Maxi Pereira allí venía para Suárez Garay se pasaba Arema Los Ríos que ahí retoma aquí está el Tata González mete el centro el Tata para Forlán Romero va sacando la pelota con Garay allí va saliendo la Argentina Rojo Di María otra vez con Rojo Higuaín por afuera pasa Valeta en el camino Cavani allí la quería Forlán con Messi Gargano Forlán arriba Los Ríos buen quite de Agüero atención aquí Balcún la pelota la picaron para Messi otra vez con Gago insistiendo en la Argentina Di María Rojo eso en Barcelona Jordi Alba no lo hace eh ahí saque de meta señores para Uruguay una jugada que empieza con la recuperación bien arriba de Agüero después una jugada parecía que se iba encerrando con el costado derecho sin embargo Di María hace esto mira para allá y suelta enseguida para la aparición de Rojo a sacar esa pelota Muslera el pelotazo largo de Muslera va a saltar Forlán así se molestan con Zabaleta viene Forlán Suárez Zabaleta Gago Zabaleta lo marcaba Cáceres allí rompía Godín se viene este que es rapidísimo Cáceres atención Cáceres buen quite de Garay firme Garay dos veces una arriba una abajo no tiene intenciones de retroceder Uruguay si si Argentina lo va metiendo obviamente se va a ir refugiando pero por lo menos intenta ir a presionar en la mitad de la cancha en este arranque Cáceres jugó en Portugal no, no jugó en Portugal no que hizo Cáceres Juventus Villarreal, Barcelona Juventus pero en Portugal no la pelota la saca Rojo aquí está Messi perdió con Álvar González que rápido que rápido contra Lugano atención se viene Agüero la marca González aquí con Messi insiste Leonel Di María Agüero tiro libre para la Argentina si bien no ha creado es natural van pocos minutos le está costando a Uruguay recuperar la pelota Argentina está bien está despierto se desprende rápido la pelota y hay jugadores que tienen una habilidad como para ir solucionando hasta problemas de inferioridad numérica hoy le pregunté a ese amigo de Uruguay cómo lo van a tratar a Messi y un poquito le vamos a hacer sentir me dijo le va a entrar a la pelota Messi atención el centro del capitán se pasa Federico Fernández saca Cáceres aquí está Gago el pelotazo de Fernando buen quite de Cavani señoras y señores se viene Uruguay así la perdió Cavani quedó golpeado Mascherano parece que lo pisaron se toma la ingle creo no quedó bien compensada la Argentina en esta de todas maneras leyó bien Mascherano cuando adelantó la pelota Cavani ahí recién hizo dos metros para cortar ahí le fue mal Cavani muy mal arriba los suplentes de Argentina Miguel Ángel Andújar de Sábato Ceba Domínguez Clemente Rodríguez Campañaro Braña Enzo Pérez Sosa Guiñasu Maxi Rodríguez El Burrito Martínez y Hernán Barcos la pelota la va rechazando Larga Cago no podía Higuaín corta Godín el Cebuya Rodríguez está en el banco sí claro porque por ahí entra me dijeron hoy allí sacando la pelota Fernando Gago con Mascherano y Garay Timaría Agüero no pensó que iba a pasar por él la pelota pensó que iba Higuaín de todas maneras un pase que pretendía hacer para Higuaín Higuaín arrastró y quedó Agüero solo veremos en qué posición hay rotación en Argentina no hay posiciones tan fijas y mínimamente estaba adelantado Agüero pero fue buena la idea a sacar la pelota aquí está Maxi Pereira compañero de Garay en el Benfica Mascherano Gago Messi aquí aquí Di María Mascherano que intenta Luis Suárez encima Gargano Forlán Cáceres acompaña Cavani es rápido pero se la tiró el mismo lejos los suplentes uruguayos Mario Muñoz Coates Aguirre Garay Victorino Rodríguez El Cebolla Eguren Abreu Lodeiro Álvaro Fernández Scotti Sebastián Fernández y Martín Silva a sacar esa pelota a sacar esa pelota Zabaleta aquí viene Garay el partido cero y cero rojo viene rojo atención buena maniobra de rojo el centro viene y está igual la marca de Cáceres Muslera córner falta el ataque marcó Brax falta Argentina está costando a Uruguay si bien sabemos cuál es su característica la de la presión su enorme oficio incluso para hacerlo y sostenerlo le está costando cubrir bien la cancha Argentina desprende los laterales hay movilidad si bien Argentina pasa rápido por la mitad de cancha encuentra descargas arriba a sacar la pelota Furpe Muslera aquí estaba Luis Suárez con Garay entonces ganó Colombia 2 a 0 a Paraguay ¿no? si si los dos desfalcao bueno el primero lo vi el segundo me parece que fue desfalcao o no? que rachita ¿no? había empujado contra Güero la pelota la va sacando la va rechazando Cargano aquí está Zabaleta Lugano Cavani hay falta de Cavani correcto el árbitro contra Gago tiro libre para la Argentina Cavani es un volante izquierdo externo que desciende con Zabaleta y que obviamente trata de estar muy pendiente de cualquier progresión para arrancar por ese sector con esos dos goles Mariano Falcao llega a 5 está uno abajo de Higuaín que es el goleador de las eliminatorias con 6 Mascherano y la pelota va saliendo a la Argentina Garay rojo y María aquí Mascherano la gente en el estadio en silencio observando el partido se equivoca Mascherano habrá salida para los uruguayas Ecuador le ganó a Chile 3 a 1 pobre Claudio ¿no? pobre Borghi próximo rival de la Argentina Argentina y lo expulsaron a Vidal también jugador muy importante en Chile sí señor hay falta de Zabaleta la ausencia de Claudio Bravo y de Suazo y Bolivia Perú empataron 1 a 1 Colombia y Ecuador están punteros con 16 la Argentina con este empate 15 habrá tiro libre para Uruguay empieza a preocuparse Sabela hay alguna cosa que no le gusta de cómo están manejando la pelota en los últimos 2 o 3 minutos porque antes estuvo muy tranquilo la sensación que le falta intensidad a la Argentina Uruguay está cómodo en la cancha me parece la torre va al centro mas el pelotazo viene para Lugano ahí saque de filarco para la Argentina allí Romero aquí está Garay va a sacar la pelota Garay con Romero así la va tirando larga para Güero atención mal parado en esta Uruguay pero la pelota sale y ya la tiene Mulera Cáceres Cavani hubo falta para Tarjeta pero como son los comienzos de partido habitualmente los árbitros no te amonestan quienes corren riesgo de no jugar contra Chile Miguel Higuaín es uno de ellos Fede Fernández Campañaro que está en el banco y Di María también tiene una amarilla ahí vemos como él intenta de última recoger las piernas pero ya se había deslizado se lo llevó puesto innecesario además porque allí ya no tenía casi oportunidad de de recuperar la pelota era para Tarjeta lo de Higuaín era para Tarjeta lo de Cavani contra Mascherano hay tiro libre señores de Uruguay problemas en el tobillo derecho recordemos que Cáceres vuelve a la selección con este partido había quedado afuera por lesión en la serie pasada se queja con el línea Cáceres por eso se levanta el público argentino 10 minutos allí buscando la pelota el Tata González ganaba Garay Higuaín con Cáceres Messi aquí va el capitán Argentina buena maniobra con Agüero atención se filtra Gago ahora vuelve la pelota para Di María Di María y Pereira córner señores seguido por Álvaro González y una jugada individual de Di María que pocas veces permanece aquí el que más pasa es es rojo de todas maneras si bien Uruguay intenta comprimir al equipo cuando Argentina elabora mínimamente le crea inconvenientes el córner que tiene que hacer Messi fueron los centrales argentinos atención el centro queda corto el rechazo le queda Di María desvío nuevo tiro de esquina que descuido dos hombres de Argentina libres en el rebote Gargano muy lejos de ellos uno es Di María y el otro es Gago aquí vamos a ver Gargano está ahí navegando pero no toma exclusivamente a nadie otro córner de Messi atención el centro de Messi la pelota de Cavani así quería Pereira otra vez Di María Lugano Romero con Mascherano la pelota de Gago Zabaleta otra vez con Gago Agüero Higuaín Gago no le llega Zabaleta Cáceres agarró lateral para la Argentina Argentina mete gente la Argentina cuando ataca aquí para mí no pasa nada o sea que de vento señores de Uruguay Argentina intenta proyectar con frecuencia alternativamente a uno de los dos laterales Zabaleta o rojo según por donde venga el avance y eso exige a Cavani y también a a González y a Pereira estar muy muy enfocado a sacar esa pelota Muslira qué temperatura tenemos Miguel y debe estar en los 20 grados una noche muy agradable señor Valdazzi es el que está cerca suyo Miguel perdón respetime estaba escuchando señor Valdazzi señor Valdazzi sí que está colaborando con el señor Lamolini y con los árbitros muy bien Valdazzi se puso la manga blanca mirá vos se enojó ahí con gente ¿no? no no está tratando de que todo salga en orden perfecto muy bien pelota larga allí está Di María acompañando Agüero no podía Gargano Agüero encima Tata González mete Agüero Di María es para Uruguay y la torre Uruguay trata casi obsesivamente de no dejar desprotegidos a los centrales con la presencia de sus laterales o con Gargano y Arevalo Ríos allí muy muy pendiente de tomar marca de no dejar vacío de no ampliar los espacios la saca Rojo allí peina Codín qué raro sacó Muslera para abajo con la mano mirá lo que le dio el pase que le dio Muslera a Cáceres rarísimo pareció el saque del arquero Higuaín vamos la Argentina a ver qué pasa Gago Messi aquí está Di María Di María Pereira Rojo Lugano y arrebota Rojo aquí sale el Tata Álvaro González con Luis Suárez Machirano pelota de Romero Machirano buena presión de Suárez pero sale mejor todavía Machirano con Gago Rojo Gago Machirano la pelota la va rebotando otra vez Fernando Gago viene para Machirano Messi Machirano tiene la defensa bien adelantada Uruguay los cuatro del fondo están respaldando a los mediocampistas Di María Federico Fernández Messi hasta así lo persigue Arevalo Ríos Gago otra vez con Leonel aquí viene la Argentina Di María Messi va a quedar libre Zabaleta viene Gago atención buen quite de Godín plancha de Machirano parecía mete por allí Diego Forlán se la mandó afuera y es para la selección uruguaya Diego sabes que un par de segundos antes Tabárez le decía precisamente eso a Maxi Pereira que lo marque él a Di María pero que se adelante toda la línea defensiva de Uruguay y elaboró bien Argentina la llevó de un lado para otro para crear superioridad o algún lugar en blanco con presencia de un mediocampista Gago fue después el remate bloqueado pero esa debe ser la intención de la selección llevar la pelota con toques seguros con algo de paciencia para ir desordenando paulatinamente la pelota la va tomando Di María la estiró demasiado la perdió con Gargano Gargano le gana a Messi viene Forlán buen quite de Federico allí sale Gago aquí está Machirano apretado el partido a buscar Higuain viene Gonzalo atención le espera Agüero Gonzalo viene Agüero me gusta Agüero ay el pelotazo de Lugano no saber a lo que protestó mira para los costados dice no fue penal eso dio la sensación que le tocaron el pie no para mí no 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 fue ese el motivo de la caída digale Alejandro que no eh Miguel ya está enterado ahí sigue falta de Lugano hay tiro libre señores para la Argentina es que Uruguay está obligado a hacer 2-1 porque en la maniobra individual Argentina se impone va sacando la pelota Di María mal pase corto Arevalo Ríos Machirano para Messi aquí está Lionel Di María le va a pasar rojo lo mató pero igual va Isaac de arco llegó el refuerzo enseguida de de González atrás de Pereira Argentina intenta como decíamos buscar la superioridad con algún lateral pero ahí está Uruguay funcionando también con la pareja para contrarrestarlo dos caras tiene esa vela una cuando el equipo sale del fondo ahí está conforme y otra cuando el equipo intenta llegar al arco uruguayo que es donde no terminan la jugada y se pone mal va a sacar esa pelota Muslera le estaban apuntando con un láser no? desde que estaban calentando le apuntaban con un láser Mariano allí Romero esto está empatado 0-0 la torre 18 minutos Rojo esperalo Tata esperalo ahí le dijo el maestro si hasta ahí le gritó Isabela con el brazo derecho arriba le pide a Zabaleta que vaya Mariano muy cerquita del banco de suplente de Uruguay correcto bien la pelota la va sacando Mascherano aquí está Rojo allí Agüero Di María con Mascherano va a quedar libre Gago por el medio Gago Mascherano aquí Messi Messi Gago Higuaín Messi Invente Invente se viene Messi aquí está Di María Muslera esa sí fue la foto del Barça los rivales defendiéndose y el equipo de Messi atacando sí pero la trayeron bien la fueron tejiendo y Messi aquí es algo extraordinario pasa hombre como muñecos y después claro despeja los caminos a sus compañeros aquí parece ha quedado por un lado para otro el cambio de ritmo parece que se frena acelera la mete Cáceres ahora salida para la Argentina el martes en Santiago frente a Chile la producción ofensiva de Uruguay hasta aquí nula por eso decíamos en la apertura que la idea creo que era justamente obstaculizar acá está Agüero para el gol ahí está Muslera no está bien Lugano en estos primeros minutos por lo menos no está sentado no está en lo suyo que es el hombre la búsqueda del hombre anticipando entonces le queda cuidar el espacio allí Agüero lo ha superado Argentina va tomando calor de a poco señores llegando a los 20 minutos no está mal aquí está Romero esta esta al no haber presión sobre el receptor no divisó Lugano quien podía recibir a su espalda a su espalda estaba Agüero está buscando la pelota Higuaín insisto está apareciendo de a poquito la Argentina Messi Lago Zabaleta otra vez con Gago hay tiro de esquina correcto hay tiro de esquina para la Argentina Uruguay es solo resistencia defensiva hasta aquí con todo lo que conlleva esto lateral y por qué no no movió la bandera en línea y se fue directamente al córner Zabaleta aquí está Mascherano rojo Di María sigue Ángel la rosó el Tata González la mete rojo para Di María la marca de Maxi Pereira y da mano a mano Suárez esto es lo que apuesta no Uruguay mano a mano de Suárez pero un pelotazo así es demasiado evidente en condiciones muy muy pobres para el delantero Gago acá se viene otra vez la Argentina Agüero Mascherano Di María aquí está Angelito Di María está cómodo todo el partido por la izquierda Di María él suele cruzarse a veces intervenir lo que ocurre es que Argentina está también le sirve como descarga a Messi esa que siempre tiene alguien a la izquierda exacto la Argentina tiene que abrir el frente de ataque porque los tres delanteros tienen esa pretensión de ir cerrándose de ir buscándose por dentro en una conexión una pared entonces quién abre la cancha un lateral o Di María allí Zabaleta además vos sabés que nos decía Guñali antes del partido Mariano que iba a estar en esta posición Di María porque querían aprovechar la subida de Zabaleta algo que no ocurrió todavía la pelota la va tomando Rojo se queja Di María pidiendo una mano Federico se viene con él Zabaleta cerca Mascherano la estaba buscando Gago para Messi aquí está Gonzalo Agüero Agüero bueno ves esto lo que te dije por eso te dije lo de Di María antes me gusta que Agüero juegue como diestro en la izquierda y enganche y está claro y además no todo el tiempo Di María está ágil pero pero esto es o sea abrir lo máximo posible a los cuatro de atrás para que queden más espacios intermedios incluso para que los recorridos sean más largos para que los desplazamientos sean más dolorosos y porque Agüero además tiene tiene gambeta tiene una capacidad en uno contra uno eh digo no digo la altura de Messi pero no se le parece se le parece bastante va a sacar la opa se molestaron Garay y Rojo corre Álvaro González bien Rojo ay que feo metió abajo Pereira para mí no? si el árbitro nada que apenas lo repote digo pudo haber sido más serio allí va rechazando Muslera la pelota la está buscando Luis Suárez adelantado la ley de ventaja en Brasil por ahora no? ya lo hizo Mascherano Uruguay tiene a sus dos eh mediocampistas externos totalmente exprimidos en marcar Adi María, Zabaleta, Rojo queda muy aislado Forlán y ni hablemos Suárez que está ya en el exilio no? de Gago a Di María allí está Di María contra dos viene Rojo otra vez con Garay y se demarca permanentemente Gago nos entendió con Higuaín Cáceres de los 15 a los 20 me entusiasmé 24 minutos y todavía no y Uruguay menos lateral argentino sin saber le hacía un gesto a Rojo como tirate por la jugada anterior la de la falta tirate que lo amoné que fue mal eh fue con la piernita un poquito arriba sintió hasta acá el impacto Zabaleta hasta allí fue Agüero va con Gago Messi otra vez Gago Zabaleta la pelota de Gago aquí Garay jugándola con Rojo Di María la pelota para Federico Fernández allí se viene buscando Gago Messi aquí está Messi offside y Higuaín increíble lo de Messi como recibe al pie trotando no hace desmarques bruscos nada simplemente se coloca aquí ven trotando ya lo largan y todos saben que hay que marcar a Messi sin embargo recibe se viene Cavani ataca Uruguay señores Cavani le digo una cosa más allá que Forlán lo mire porque le pasaba pudo ser eh pudo ser saque de arco no le metió Mariano la comba la agarró medio con el empeine entonces no torció la pelota pero acá lo deja a una distancia porque tiene miedo la pelota la pelota en profundidad entonces lo deja recibir y Cavani ahí apuntándote es un peligro de lo poco de lo casi nada que hizo Uruguay Maxi Pereira la pelota se la rica lo arrojo Garay va a sacar Federico Fernández el partido está empatado aquí en Mendoza Zabaleta Agüiro Messi Messi Upside otra vez ahora parece mentira que queden dos o tres veces en fuera de juego cuando la Argentina ya va ascendiendo hasta esta distancia con la pelota pero también Uruguay es esto marcar en línea no retroceder si la jugada no lo demanda entonces están ahí como expectante entre marcar y siempre tratar de achicar los espacios para adelante a sacar el pelotazo Muslera allí la busca Cavani Zabaleta primero Messi que va bien por Lionel no pudo Di María la rebota el Tata viene Pereira aquí Suárez el saque de arco ya se hizo para Mascherano Gago Agüiro se tumban en retroceso los delanteros argentinos Messi Agüiro María y Gagosa adelanta siempre Agüiro Zabaleta Agüiro la hizo bien para Messi aquí va sigue el capitán gran jugada sigue Messi extraordinario señoras y señores que haríamos si no fuese Argentina saque de arco Messi está por encima del partido por encima de las palabras como encuentra tanto lugar en espacio tan reducido y con un mundo que lo persigue que le quiere quitar la pelota aquí es Cavani es Cavani que lo termina allí estorbando en el remate le tiene que dar la comba una jugada monumental de Messi vos sabés que mire inmediatamente al banco donde están los suplentes la cara de asombro de felicidad que ponen los compañeros de Messi cuando hace estas cosas son increíbles va a sacar la pelota le metieron el brazo en la cara Mascherano viene el árbitro viene el señor Boadén y por allí Marito Tavares tranquilo no es de los técnicos masistrónicos si se preocupa y muestra fastidio cuando Gago recibe con mucha libertad porque era algo que ya le preocupaba en la previa cuando empezaron a analizar este partido frente a Argentina a sacar la pelota Federico sale Mascherano que Diego Forlán no siente y me parece que lo están obligando a marcar a Gago y Gago se le escapa y no lo siente eso Gago que mete para Zabaleta el tema que había frenado la corrida Pablo Zabaleta por miedo a quedar en offside así es ese taco de Agüero lo libera lo libera en primera instancia a Messi después todo de él su propiedad y pasa allí entre jugadores expertos en esto en quitar en este tipo de de maniobra con mucha gente salió mal Federico Fernández Cotó Forlán aquí está Luis Suárez viene Suárez otro Caño sigue Suárez y se lo van a dejar jugar saque de meta señores Suárez un futbolista también que que cuando se le concede un metro él es capaz de tener recursos en uno contra uno apunta es atrevido va al límite se juega una apuesta cada vez que que va a gambetear es Uruguay es un equipo oportunista y que ha vivido mucho de estas acciones aisladas se levantó toda la platea date vuelta Miguel Ángel sigue cierto a sacar la pelota caray allí está Di María cago Agüero el tema que Agüero ahí está en el City se la da antes ahora se la dio Zabaleta Agüero pídense la Pablito otra vez a veces cambiemos más allá que pueda ahí va Rojo Rojo vamos a dársela a Zabaleta en ese momento porque si siempre hacemos la jugada del toquecito no está mal pero ahí se iba limpio Zabaleta un hábil como Agüero le cuesta la visión de un pase de 20 25 metros de todas maneras no me desagrada en absoluto el partido de Argentina creo que está encontrando pese a la oposición que tiene en algunas maniobras está encontrando alguna solución otro pelotazo de Muslera allí la está buscando Suárez Mascherano hoy con más presencia Mascherano que en otras partidas mano mano de Cáceres el tiro libre se hizo de Gago para Agüero atención la manotea Cáceres en línea marcó tiro libre para la Argentina Astuto Agüero Pícaro sabía que estaba contra la raya con dos hombres y le ganó la falta y la amarilla Cáceres es el primer amonestado de Uruguay no juega el próximo partido frente a Bolivia llegó la segunda sí, zapó señores hay tiro libre para la Argentina que iba a inventar le da al arco qué sé yo mirá ya la gente saca fotos de atrás algo ve la gente atención señores 32 se van a cumplir y busque el arco total se va a adelantar Messi así va Messi y Muslera y buscó el arco no más simplificó a Mulera metiéndole el puño y porque además había saltado Di María con el Messi afuera del área solito mira el centro de Di María allí va a correr Messi pero llega primero Gargano pero Messi le gana que lo vi ahí Messi sigue Messi Gago insiste Fernando vino para Messi sacó esa pelota el Tata González revienta Cáceres así Rojo Gago otra vez aquí va la Argentina y Guay uy lo tiró casi lo tiró sin pelota Lugano la agarró del cuello de eso se está quejando el argentino se ríe los amarrió sin pelota la jugada por el otro lado entrando al área Lugano a Messi habrá córner señores va Di María va la Argentina buscando el gol de cabeza viene el centro viene sacando Muslera sacando allí Forlán Mascherano Higuaín Higuaín insiste Gonzalo Messi lo mira Messi y pretendía la pared chiquita pero ahí Higuaín ya no estaba para acá esto es clarísimo lo de Lugano contra Messi me está gustando porque además Argentina tiene que mantener la tensión porque Uruguay en cualquier transición si quedan liberados puede ser un equipo complicado pero me está gustando porque está en los rebotes está en la segunda jugada en la regeneración de esa jugada la falta de Mascherano se tira encima de Luis Suárez será tiro libre señores para Uruguay el partido sin goles Forlán va a sacar el tiro libre Diego Forlán atención Balugano centro a nadie saca Federico a media porque viene Cáceres Mascherano otra vez Cáceres aquí está Luisito Suárez Romero casi en la especialidad de la casa aprovechar todo este embrollo para poder sacarle algo de provecho a Uruguay la pelota de Pereira después de Arevalo Ríos y revienta Cáceres aquí sacando la pelota caray Mascherano Zabaleta Gago no se entendió con Agüero Arevalo Ríos marcaba presión Messi ese es el Tata González Suárez que va y esto es infracción de Mascherano ojo que la segunda seguida me parece a ver no no le perdonó la vida si ¿sabes por qué le perdonó? no te preguntaba vos no sé la segunda vez porque Cáceres fue amonestado también por dos seguidas la mano y después ya por la última infracción aquí está Pereira señores sigue Maxi lo marca Di María como se preocupa Sabela porque quiere que estén más cerquita de Suárez que uno lo tome y otro espere el lateral de Maxi Pereira la busca Álvaro allí está el Tata el centro que viene viene Forrán Zabaleta pidieron mano donde fue la gente insiste Cavani apuro Uruguay ojo con el Tata González viene el centro yo te digo era Pato Gallareta la de Garay o la saca como la sacó o si le difiese la clavase en un ángulo y la moneda salió que le cayó en el pie de Garay podía haber caído en cualquier otro lado partió de un error inicial le dejaron sacar el recibir el lateral muy libre Álvaro González tiró un centro y después todo se fue complicando 36 minutos Cáceres Suárez que va no podía Federico Fernández Forlán aquí está Arevalo Ríos y este es Maxi Pereira Maxi con el centro no podía Cavani y corner Federico y así se le pasaba a Garay Federico lo quiso rechazar para adelante le salió para atrás tiro de esquina señores de Uruguay tambalea Argentina sobre todo cuando el press no es coordinado cuando hay una posición de envío al área allí Uruguay pone mucha energía porque sabe que es más que un recurso es casi una virtud esto le va a entrar esa pelota ahora alguien que creo alguna vez dijo voy a volver a Independiente veremos Diego Forlán le va a pegar a la pelota Forlán atención se viene Lugano viene el centro que bien le hicieron volea rebote saliendo de la jugada Luis Suárez ya saca Romero Messi Suárez va al fondo de la fila se hace distraído y recibe aquí está Di María cambia la que Goldingway si podés atención ahí va Di María le queda corto sacando esa pelota Pereira Rojo Álvaro González Gargano Pereira el Tata Pereira aquí Garay Machirano 38 minutos Gago Rojo Di María Agüero está solito Gago por adentro a ver si lo ve Machirano allí está Gago la pelota la sacó Godín rebota Luis Suárez con Gargano se equivoca corta Gago viene Messi la pelota de Muslera allí con Cáceres le rebota Cavani Forlán pica y se va le cuesta a Uruguay muchísimo y Argentina lo aprovecha retener la pelota le cuesta mucho especialmente cuando tiene que salir jugando de abajo no lo sabe hacer a sacar la pelota Garay aquí sale la Argentina otra vez con Machirano el público apura la selección Federico la perdió la perdió Limpi de Higuaín Cavani Suárez Forlán volvía Gago Cáceres la marca de Gago Godín Forlán le presiona Machirano allí cambia de frente Luis Suárez sabe todo Pereira González sigue el Tata está libre Suárez por la izquierda ojo Forlán Cavani González habilitado perfectamente Pereira así metieron entre Romero y Pereira se deben algo Romero y Pereira feo fueron los dos eh y María con el Tata Machirano lo mejor quedó algo de la Copa América se enfrentaron en Santa Fe Zobaleta el próximo partido local de la Argentina Bolivia no no Venezuela es el próximo partido después Bolivia de visitante en La Paz porque no hay sede todavía para el partido contra Venezuela Mariano la saca Gargano Miguel Ángel porque existe la posibilidad de que Santa Fe sea sede de uno de los partidos de la selección pero lo están estudiando porque la capacidad del estadio de Colón es chica se dio una situación muy curiosa uno de los ayudantes de Tabárez gritaba sigamos así sigamos buscando y Tabárez se dio vuelta y le hizo con la palma de la mano para abajo usted está muy cerca del banco que lo dice así en ese tono bajo pegado muy bien muy bien señores va Di María va ataca Argentina mirala que hizo el flanco y ahí no pasó nada lo dice el pito la pelota la busca Cáceres hay salida para la Argentina se enoja Cáceres con su compañero se enoja Cáceres con el árbitro porque él entendía que había falta contra Di María ahora yo si hago esa jugada también me quedaría un rato largo si no me cobran FAU para que no mi compañero me diga que fui morfón Di María Messi ahí está Power Upside quiero decirte que nos hemos comido 4, 5, 6 Upside si si es que esa era un poco la descripción inicial tratando Uruguay con la última línea de dar paso hacia adelante con que sencillez que hace todo Messi porque esto realmente tiene un grado de dificultad primero ver entre 6 hombres de Uruguay que hay uno de tu misma camiseta allí va cortando la pelota Garay el lateral le corresponde a Uruguay este es el séptimo partido seguido que juegan juntos Garay y Fede Fernández miró la perdió Luis Suárez con rojo Gago allí la pelota de Higuaín para Zabaleta allí quería Gago para mí se tiró correcto el árbitro saca Godín Forlán se equivoca insiste la Argentina Higuaín allí Federico tocando la paraca hoy me pasó por ahora en 42 minutos ¿no? totalmente distinto a otros partidos de Argentina ahí te digo Dirito dale rojo ti María el cambio de frente para Messi allí con Gago esto te iba a decir que no lo vi tan claro a la hora de llegar y lo veo más prolijo en otro partido por ir tanto a veces quedas medio descompensado y hoy no me pareció fructífero cada ataque argentino todo lo contrario yo creo que Argentina tiene que circular más la pelota a lo ancho explotar la vía Zabaleta y no centralizar tanto pero tiene a tres delanteros con tendencia a encerrarse a jugar en los mismos lugares, en los mismos sectores por eso yo prefiero a vuelo acá ves, acá sí, sí, acá, bien abierto a sacar la pelota Zabaleta Barcos y también Maxi Rodríguez y hoy es para desnivelar con habilidad por afuera ¿eh? los famosos hombres del Barça los dos por afuera y Messi como viene jugando siempre ¿no? yo también los veo amontonados están amontonados saca la pelota Arevalo aquí Pereira, presiona Di María y valió la presión nomás está aplicada, la selección está aplicada y nos falta lo que siempre ha hecho crear situaciones de gol Mascherano que contra Uruguay digamos tampoco es algo Di María que suceda permanentemente que va a querer crear contra Bolivia, fácil saca la pelota Zabaleta hay que crearla acá también se viene Zabaleta, Gago, Messi salvo este hombre, que hace todo bien Messi, Gagüero, va para Messi sí el susto que tenía Pereira pensando que le venía Messi y si esto no lo levanta Messi es Messi señores siempre el distinto tiro de esquina es para bajar y preguntarle cómo lo hace ¿no? el córner de Di María allí saca Luisito Suárez Mariano, Miguel Ángel a los 45 grabados termina el primer tiempo ah sí, no se adiciona nada esto es lo que nos dijo Héctor correcto, muy bien Maldasi ¿no? muy bien señores, allí pelea el Tata González con Agüero Pereira le metió plancha sabiendo que metía plancha el Tum sacó también de la tarjeta ¿sabes por qué te digo? porque generalmente cuando vos estás llevando la pelota y tenés a rivales 6, 5, 4 que te rodean no podés levantar la cabeza es una jugada que no se da pero en él sí señoras y señores se ha terminado el primer tiempo aquí en Mendoza están empatando la Argentina y Uruguay 0-0 el empate está bien salvo cuando aparece Messi y entre entrevera en el área rival o saca un zurdazo que en un rato veremos que se fue cerca del ángulo derecho pero después la verdad el equipo el equipo todavía como queremos no apareció 0-0 la Argentina 0-0 Uruguay pausa ya regresamos